Muy buenas noches, muchas gracias por invitar. Bueno, el domingo, a pesar de todo, como vemos el tiempo, el domingo va a mejorar, así que va a estar lindo para correr. Pero aparte, yo te hago desde que ya la pregunto del millón. ¿Qué pasa si llueve? ¿Se hace igual? Se hace igual, no se suspende. Listo, está bien, porque no, estamos entrenando a full. Puede correr con lluvia. No, por supuesto. Es hermoso, sí, sí, yo acabo de entrenar y he disfrutado la lluvia. La verdad que se disfruta el deporte, más que nada. Ok, son tres categorías el próximo domingo desde la punta del parque. Así es, este domingo 19 de mayo, bueno, va a ser la primer carrera que organizamos dentro de los tres años de gestión que tiene la nueva gestión. Y bueno, estamos muy contentos de organizar esta primera carrera. Es carrera porque son cinco kilómetros participativos, diez kilómetros competitivos, donde va a haber premiación de todas las categorías, de diez kilómetros, y las generales de las dos distancias. Y estamos organizando una carrera KITS con la Federación de Atletismo, muy contento para todos los niños, que va a ser dentro de la pista de atletismo. Más o menos, ¿por dónde va a ser? Porque digo, la gente como yo, por ejemplo, que decimos, bueno, salimos a caminar, a correr de vez en cuando, hay que ver por dónde se va a ser, se va a marcar el circuito, a ver si me animo o no me animo. ¿Cómo está diagramado? Se tiene que animar todo. Es hermoso porque vamos a correr por todo el centro. Es por el centro de San Salvador, se alarga por la punta del parque, se baja por la avenida Córdoba y se va hacia la plaza. Se corre todo por el centro, los cinco kilómetros vuelven por la Facio y los diez kilómetros cruzan para Chijra y Los Perales. Ah, son lugares muy conocidos, transitados habitualmente, pero hay que ver si nos da el cuero para hacerlos trotando. Aunque sea para participar, está buenísimo. Es para participar y ayudar para el hospital. ¿Cuál es la recomendación desde tu experiencia, Yamil, como corredor con años en Jujuy, compitiendo a nivel internacional y nacional, para aquel que está entrenando pero va a tener su primera experiencia en estos cinco y en estos diez kilómetros? Sí, yo recomiendo siempre que estén bajo el mando de los profesionales, que son los profes, si pertenecen o no a algún grupo, eso no importa, pero que estén bajo el mando de un profe, y bueno, de ahí que lo deriven a los nutricionistas, a los demás profesionales, para que tengan, obviamente se tienen que hacer los estudios. Ahora estamos pidiendo el certificado médico, el apto médico, eso se exige en todas las carreras, pero más que nada, yo recomiendo que se lo tomen como un estilo de vida, que primero vayan caminando y después vayan mejorando, y si se van exigiendo, van trotando, tranquilamente podés caminar y trotar por ciertos tramos, pero es para, primero, para disfrutar, y segundo, para que sea parte de la salud. Ahora, Yamil, pensando en que vamos planeando el fin de semana, tengo ganas de hacerlo en maratón, ¿dónde, cuándo, tengo que inscribirme, tengo que acreditarme? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Bueno, los requisitos son muy pocos, hay que inscribirse en la página de Urcu, es muy fácil, es urcu.com.ar, y ahí siguen unos pasos y se pueden inscribir tranquilamente, o si no, el día sábado vamos a estar inscribiendo en acreditaciones en la Federación de Básquet a partir de las 9.30. Hablabas, Yamil, y por último, ya agradeciéndote el tiempo de venir hasta acá, hasta el piso, y en esta segunda edición. ¿Qué tan bueno es que de chicos se animen a correr? Porque van a tener eso que es especial, y que creo yo puede ser una iniciación en el deporte, pero si no lo es, también está buenísimo, ¿no? Sí, está orientado más al atletismo, son pocos metros, en este caso están divididos por categoría de edades, los chicos, por ejemplo, los chicos de 5 y 6 años hacen 200 metros, o sea, media pista harían. Están bajo la tutela de la profe Aldana, Aldana Noceda, de la Federación de Atletismo, y bueno, es la mejor profesional que tenemos acá de atletismo para los niños, así que tenemos el orgullo de tenerla en la carrera, y bueno, está orientado para que primero cuidarlos a los chicos, es por edades, hacen poca distancia porque está orientado al atletismo, pero es el primer paso para después continuar cuando sean más grandes en atletismo y en estas carreras de 5 o 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros que es la maratón. Bueno, pero eso es... Bueno, bueno, bueno. Así somos un Yamil Manzur, no podés hacer eso. No, no, mucha gente lo hace, y bueno, cada vez más somos más, y bueno, y ahora está bueno que se va a hacer la primera vez la media maratón o la maratón de San Salvador de Jujuy. A mí me interesa algo, porque es un fin de semana, estamos hablando del domingo, si no me equivoco, quiero ver el horario. Ok. ¿El domingo a qué hora tenemos que estar ahí? Y el domingo yo desayuno en temprano. Pará, pará. ¿Cómo es el desayuno? Porque mucha gente dice, te desayuno para la maratón y me hago huevos licuados. Yo te puedo comentar mi experiencia. Bueno, nos sirve. Un té de boldo con una tostada y mermelada. Ok. Bueno, pero hay que comer algo. Suave, sí, fruta. Pero yo como bien livianito un té con una tostada y una mermelada y después una banana media hora antes. Algo también para llevar. Bien. ¿A qué hora es, dijimos? A las 9 de la mañana va a ser todo el evento Kids dentro de la pista de atletismo, que más o menos va a durar unos 40 minutos. Y a las 10 de la mañana, en la punta del parque sobre la avenida Córdoba, se largan las dos distancias juntas de 5 y 10 kilómetros. A las 10. Para cerrar, ¿desde qué edad se puede empezar a estos 5 o 10 kilómetros pensando? Es domingo, es de mañana, podemos ir en familia, puedo correr con mi hijo, ¿se puede eso? Sí, el evento está orientado para toda la familia, obviamente en la categoría Kids para todos los chicos, a partir de los 5 o 6 años, obviamente se puede más chiquito, pero con la autorización. Y después, en la carrera de 5, bueno, tengo amigos que tienen hijos de 10 años que corren con los padres, que bueno, es una exigencia que pedimos que corran con los padres y son menores de 15 años. Sí, está bueno. Está buenísimo. Yamil, te agradecemos estos minutos y esta charla. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor.